¿Por qué no te vas? Por favor, si es que me da miedo que entre mi hermana y te puedas pillar, me da susto. Tranquila, ya me voy a ir. Mira, tú preocúpate de arreglar la embarrada que hiciste nomás allá. Pero oye, no me traté así. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no sabía que mi mamá iba a contar la cuestión que contó, po. ¿Qué crees que haces la gente de un santo que pasa la noche con una mujer? ¿Qué no es muy santo, po? Bueno, pero la gente pensó que nos quedamos conversando. Sí, claro. La gente de la Galeta puede empezar a sospechar que estoy vivo y eso no es bueno todavía, po. Oye, ya, pues perdóname. Yo no quiero pensar que estás enojadito conmigo. Ya, yo te prometo, te prometo que no... Oye, amor, ¿por qué no se tome... Una animita me vas a hacer para acordarte de mi querer, de mi cariño, de mi cariño. Una cosita voy a robar para coquetearte bien. Algo chiquito fue tu bolquita de tres. Algo chiquito fue tu bolquita de tres. Una cosita voy a robar para coquetearte bien. Me andan buscando y no es por santo, lo digo yo. Me andan buscando por no entregar tu corazón. Oye, santo, te están buscando. Como te quiero. Santo, ya te encontré. Me quiero enamorar de ti. Oye, santo, milagrero. Tú me robaste el corazón. Como te quiero, como te quiero, como te quiero. Me quiero enamorar de ti. Como te quiero, como te quiero. Tú me robaste el corazón. Una cosita voy a robar para coquetearte bien. Me andan buscando y no es por santo, lo digo yo. Me andan buscando por no entregar tu corazón. ¡Al día! El santo, el santo, el santo. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno, va a la libertad! ¡Es aquí! ¡Es aquí, no puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¡Se fue, se fue! ¿Por qué se fue? El santo Adrián estaba contigo aquí. Yo quería conversarle, yo quería conversarle. Que no tiene una bendición a todos. ¿Pero dónde está, mamá? Aquí estaba con tu hermana, ¿verdad, mi mamita? ¿A usted le pareció creer? No, 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 si yo lo vi contigo, lo vi. Estaban juntos, abrazaban, ¿no? Yo estaba sola acá en la pieza, absolutamente sola. Pero si yo lo vi. Pero nada más, ¿te pasaría fresco a la Adrián si se viene a meter a la pieza a la Lucía? ¿Pero por qué me lo están negando, mi amorcito? Dime por qué, yo no entiendo, no entiendo, si yo lo vi. A mí, Talina, preciosos, ¿a usted le pareció eso? Pero, mamita, yo estaba sola de verdad. No, si yo lo vi, talina. Yo lo vi, yo lo vi, te lo prometo. ¡Ah, no! Que no se hable de esto por radio, porque la gente va a ver que estamos locos. Sí, por fin yo no estoy loca, Bruno. No, yo sé que no estás loca, mi amor. Lo vi clarito con estos ojos. Se estaban abrazando, se estaban mirando los dos uno al otro. ¿Sabes, Lucía? Yo lo vi. A lo mejor él quería que tu mamá lo viera. Pero si yo lo vi. Ya, vamos, decimos esto, mi amor. ¿Por qué no me dice que lo vi? Te gusta mi amor. No, no estoy loca, te diciendo la verdad. No, no estás loca, mi amor. Pero si yo lo vi, Bruno. Lo siento, Bruno. ¿Qué onda, Lucía? Cuéntala firme. La mamá te vio con alguien. ¿Quién era el René? ¿Qué? Ah, qué bien. ¿Qué te pasa, Bruno? Últimamente te creo bien poco, oye. No sé, pero yo creo que ustedes deberían volver cuando esté Don Tiberio. Mire, Norma, yo le voy a explicar. Resulta que Don Tiberio tiene un álbum de fotografías que es de mi hermana. Entonces, bueno, yo aproveché que él estaba en el Diablito para ver si... ¿Y cómo sabías tú que él estaba en el Diablito? ¿Por qué siempre va? ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es cierto o no, Norma? Sí. O sea, creo que sí, ¿ah? O sea, a veces va. Vamos, ¿cómo? ¿Sabes qué? Yo tengo... Uy, estoy tan cansada. Me gustaría irme a dormir, fíjese. Ándate a dormir, pues, Norma. Nosotros aquí con mi hermana nos vamos a quedar esperando a Tiberio. Pero, ¿cómo se te ocurre, pues, Regina? Si, mira, la señora Norma quiere irse a dormir, está cansada. ¿Cómo vamos a estar nosotros aquí con tanta...? ¿Qué se va a dormir? Nosotras dos vamos a esperarlo porque vamos a aclarar esta situación. Pero, por favor, ¿qué situación querés aclarar tú? ¿Qué es esto de que tú entras por la ventana, pues, mujer? Ya te dije. ¿Qué? Ya te dije que es la primera vez. Lo que pasa es que quería recuperar ese álbum. ¿Ese álbum? Y ahora te acuerdas del álbum. Dime tú, ¿ah? Después que se lo entregaste a la bandeja. Tiberio, lo están esperando dos damas. Así de a gusto llegar a la casa que tengo esperando dos bellezas, dos. Fíjate, Tiberio. Tiberio, mire, yo estoy aquí solamente por una razón. Una razón. Quiero aclarar. No, 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 no. No, 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 hay que aclarar nada aquí. Lo mejor es que nos mandamos a usted un guaringá. ¿Qué? Y celebramos, celebramos. Oye, ¿qué se ha imaginado? Ya, ya, no se me ponga narica. Tiberio Carpio tiene un tremendo corazón y alcanza para la... Tiberio, que sea fresco. A usted no se le ha quitado los frescos en su vida, ya. Narica, que sea, pero... ¿Qué tal, narica? ¿Qué tal, narica? Que sueñe con los angelitos. ¡Ey! No se pierda la cana, narica, la caña Jacinto de garañón. ¡Extra, exhala y con! Ve a las fotos exclusivas de su manso de dragón con la Celia Maki. ¡Extra, cállese, señora María, cállese, cállese. Dios mío, pero ¿cómo don Jacinto pudo hacer una cosa así? ¿Qué usted preocupa, María, si todos los hombres hacen lo mismo? ¿Cómo que todos los hombres, señora? ¡Extra, exhala y con! ¡Extra, exhala y con! ¡Extra, señora Leticia, mire el manso de dragón que sale ahí en la foto! ¡Extra, discurso! ¡Extra, discurso! ¡Extra, hombre, no grites! ¡Dios! ¡Y un hombre casado igual que otros frescos de porquería que se fueron a meter al diablito anoche! ¡Extra, no grites! Mira que tengo la cabeza de este porte. Algo me cayó mal anoche, sin duda. ¡El pan, señora, que te cayó mal el pan! ¡La caña que tenía en la cabeza! ¡Fresco, sin vergüenza, viejo verde! ¿Se puede saber qué significa esto, Jacinto? ¿Qué está pasando con usted, Jacinto? ¡Esta es la cochinada que se te ocurrió hacer anoche! ¡Sale un primera plan, Jacinto! ¡Extra, no! ¡Va a perder! ¡Todo va a perder! ¡Justamente ahora, Jacinto! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Mírese, por favor! ¡No lo puedo creer! No puedes hablar así después de que un santo visitó nuestra casa. Elvira, pero si la Lucía ya te dijo que no vio a nadie, ¿viste a alguien en tu dormitorio, mi amor? No, no, si no había nadie. ¿Ves? ¡Pero si está claro, por favor! Te lo ruego, por favor, terminemos de una vez por todas con todo esto. ¿Quieres? Por favor, mira, yo, ahora, mira. Yo voy a ir a hablar con Federico sobre la campaña. Está bien, pero, 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 pero mira, el asunto de la animita está bien, está perfecto. Pero, por favor, no más llamados a la radio, ni más comentarios sobre el asunto, por favor, ¿sí? ¿Ya? Hasta luego, ¿eh? Chao. Chao. Lucía, yo no estoy loca, mi amor. Eso no fue imaginación mía, yo lo vi, lo vi al lado tuyo, en su, en tu pieza estaba ahí. Yo lo vi por todo. Mamita, mamita, sí, es cierto. Es verdad, pero es que lo que pasa es que el Adrián no quiere que usted hable, pues. Pero era verdad, era él, gracias a Dios mío. Mamá, mamá, por favor, quédese calladita, ¿ya? Usted, usted no tiene que hablar tontera. No ve que el papá tiene razón, nos van a creer locas. ¿Por qué no lo hace por el santo, por el Adrián, ya? Quédese calladita, prométamelo. ¿Ya? Sí, sí, te prometo que no voy a decir nada, mira, si mi boca quiere hablar, yo la voy a callar. Te lo prometo, te lo prometo de todo corazón, se lo voy a ir a prometer a la animita. Ya, mamá, agradecele que nos vino a visitar a la casa, pues, mi hijita. Ahí viene una almendra, unos limoncitos, viene pancito, una agüita caliente. Ya está, bueno, ya me tenía muerto de hambre, me ha apotado. Oye, ¿da la gracia por lo menos? Sí, gracias. Oye, ¿qué vamos a hacer con la cuestión de la Elvira acá ahorita? No, si la Lucía va a arreglar eso. Ah, la Lucía, sí, como no, que lo va a arreglar. Todo el mundo en la caleta anda con la copucha. Mira, habla más de esta cuestión que del show de la Celia Maki. Mira, la gente así en la caleta, habla un tiempo y después se le olvida. El problema es que hacen muchas apariciones allá, ¿no? La gente con tanta aparición se da cuenta que no estáis muertos y van a descubrir todo el pastel que armamos. Se parece que por aquí y por allá te hemos dicho todas las veces que te quedas escondido, pero no. Hasta en la radio están hablando de vos. Lo único que me falta es que comencé a tener un programa en la tele. Buenos días, buenos días a todos. Mira, el chico con Leiva no vino porque lo tiene haciendo un curso en la Guardia Superior Máxima. Pero nos pidió que te encolchara y nos va a exigir resultados. Mira, hasta el momento hemos mantenido piolita ahí a la Guardia de Lorenita, pero después va a aparecer el Leiva y ahí vamos a fregar. Deja ahí, guatón. Ah, pero sí. Oye, quédense tranquilos. Si don Tiberio va, cuando salga elegido alcalde va a contratar a unos detectives que van a solucionar el asunto. ¿Vos sois de la chacra o está así? ¿Vos crees que los ratos no se van a dar cuenta que esta cuestión de la aparición es una mentira? Se van a dar cuenta, Ariadne, y vamos, los tres a la capacha. Ahora, yo no creo que don Tiberio salga elegido alcalde. La gente quiere orden. Y don Jacinto, no sé, como más seres, como más parcos. Van a votar por él. Braulio. No se meta en política. Orden. Pero está averiguado. Uy, esa foto está... Buenas, señor. Si no, pero a Jacinto se le pasaron hasta los tics nerviosos, la sedimaki. ¿Y todo eso lo preparaste tú? Ah, Rocco, la política es la política. Oye, es como me duele la cabeza. Siempre hay que estar preparado, porque tú no sabes de dónde viene el golpe del enemigo. Y te digo una cosa, yo creo que la primera de cambio apenas pueda, Jacinto me hace una parecida, o quizá peor. Así que tú, cuidadito con lo que haces con la mujer de Jacinto, ¿ah? ¡Ey, ey, ey, güey! Tranquilito, yo tengo esa situación controlada y no ha pasado nada. Eso espero, eso espero. Espérate, espérate. No es a mí el que me vienen a visitar y se me pasan por la ventanita, coñeña y coñeña. Coñeña. Está bien informado, ¿ah? Sí, claro. A mí me pareció tan raro, por don Tiberio, que llegara la cita a Lucrecia por la ventana, buscando, no sé qué, de un álbum de fotos. Un álbum. Y con la señora Regina persiguiéndola detrás. Y después llega don Tiberio y como que no le importó nada. Y las quería abrazarla a las dos. Pero, ¿qué quería? ¿Que me pusiera a pelear con ellas? No, pues, Normita. Al enemigo nunca hay que darle armas. Debe ser que yo no entiendo nada de política. No, pues, Normita, usted no entiende política, sabe comida, nada más. ¿Ya? Oye, oye, oye. Bien. Así que corta todo el mismo tiempo. Córtala. Córtala. Ok, ok. Oye, después de esta foto, Jacinto se despide de la alcaldía para siempre. Yo te digo una cosa. Ni siquiera se va a atrever a salir de su casa. Sal, enfermo de huevo, con alegría, con dignidad. No, no sabes que no puedo. No, no, no puedo. Oye, 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 oye. No, no, con qué cara está aquí no puedo. Lo vas a hacer. Me da mucha vergüenza. ¿Con qué cara? Escúchame, estas cosas son manejables, hombre. Por Dios, lo vamos a manejar muy bien. Ya, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Sí me da mucha vergüenza que después de la cara. Bueno, ya, lo hago por ti nomás. Ya. Ya, hombre, ese rico es. Mi gorro. No, es que así no puedo. Míralo, hola. Pero miren que está ahí el churro de los cojeros de la caleta. ¿Qué tal, vecino? Bueno, yo, yo, la verdad es que quiero pedirle disculpas. porque anoche yo me sobrepasé un poquitito. Sí, disculpa. ¿Y qué, don Jacinto? Si usted le da vida aquí a la caleta. Sí, por qué. ¿Qué le da vida a la caleta, hombre? Por cierto. Es que fue un poco mucho, así que... Sí, así que... Mucho, po. Vaya, gente, como usted, alegre, buena para la talla, igual que nosotros. Es el terror de las mujeres, don Jacinto. La verdad es que tengo que confesarles que anoche con mi hermana, oye, estábamos súper envidiosas del show de ustedes, ¿eh? Pero después tuvimos que reconocer que lo hicieron fantástico. Claro, pero por favor, pero si mira todas las platas que ganan. Entonces nos salvamos, hermanito. Claro, sí. Y nos salvamos. Ahora le vamos a poder pagar al tiberio el arriendo, vamos a poder pagar las cuentas a Chazá, todas estas cuestiones. Ah, y por supuesto, y lo más importante, pagarle el sueldo a nuestras dos artistas de lujo internacionales. ¡Qué guay! Ya, aquí hay que hacer justicia. Esto es para ti y esto otro para ti. Lo sabía, lo corta que andaba bien. Oye, tú, Celia, ¿no te veis muy contenta con tu platita? Así parece que nada más que ver. No seas mía, nomás. Le serás. Ay, pero cómo no nos vamos a preocupar, cómo no te vamos a hacer caso. Pues, Celia, si anoche te mandaste un manso choque, todo el mundo estaba vuelto loca, ¿qué es cierto? Los hombres aplaudían a rabiar. Y tú hoy día venías y ya venías con cara de pescado porque no hacías otra cosa. Bueno, penas de amor nomás, pues. Ricardo, que... Sí, oye, si parece que estabas medio enojado porque le coqueteaste a don Jacinto. Vos venías hasta una silla, ¿vos tú cuando se mandó a cambiar? Bueno, pero a lo mejor el chiquillo piensa un poco mejor las cosas y después se le quita la lecina. Sí, gracias. No, 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 más, Lele. Con el Ricardo no hay vuelta que darle. ¿Cómo? No, yo no puedo andar detrás de un tipo de que... se avergüenza de mí. Ay, Dios. Esta es la foto que más me gusta de Celia. Tito, loco, mira, esta foto es mucho mejor. Mira, Cacha, la espalda, loco, cosita más rica, amor. Oye, ¿y a ustedes quién los autorizó para estar en mi bote? Ay, ¿de cuándo necesitamos invitación para ir al bote, loco? Además, con el day que veníamos a mostrarte la foto de tu pierna, Cacha. Oye, ¿y a estas fotos quién las tomó? ¿Quién más, por loco? Uy, mejor el fotógrafo localita, por... Ahora, claro, la idea fue del don Tiempo, que es lo que quería hacer. Oye, pero nada que ver, pues pasa para acá. No, 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 esta foto es para pegarla en mi pieza, loco. ¿Cómo que en tu pieza devuelven esa foto, Cacha? Oye, ya, vaya, vaya, calmado. Ven aquí, las fotos son de la guijón. Oye, bueno, si quería unas copias, no tengo ni un problema darte, porque... Si no, ninguna copia, yo quiero tener todas las fotos. ¿Les quedan más? Oye, que ni mala onda, regálame una foto, por loco. Vos, desde que te dio la pasada Celia, te pusiste así, compadre. No, ustedes son muy confianzudos. Lo único que quiero es que se vayan de aquí ahora, ya. Oye, yo, 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 yo... Renecito, mira la montonera de cartas que llegó. Y todo es para ti, mi hijito. Toma. Qué bueno. Parece que la radio le ha llegado a la gente. ¿Cómo no le va a llegar con esa voz tan linda que tiene si es de comerse los, mi hijito? Lindo, 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 precioso. Estás triste, ¿eh? Por la Lucía. Ay, mamá, ya nada que ver, ¿ya? Que la Lucía haga de su vida lo que quiera, a mí no me interesa. Mijito, me has dicho esas cosas tantas veces y yo no te creo porque yo sé que estás enamorada de la Lucía. Pero esa cabecita tiene que entender que la Lucía no es para ti. Bueno, ¿y entonces para quién, eh? Para un tipo que ya está muerto, que no le puede dar lo que yo sí le puedo dar, mamá. Renecito, la Adrián era tu mejor amigo. Tú no tenés la culpa de que ella no se lo pueda sacar de la cabeza. Sí que sé, mamá, yo ya sé, ya lo sé. Ay, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la Adrián se ha transformado en mi sombra, po. Mijito, ¿sabes qué? Yo quisiera decir... Ay, mamá, ¿sabes? Por favor, ya no quiero hablar más de este tema. ¿Bueno? Bueno. Gracias. Me hice muchas ilusiones contigo, René. Y aunque sé que la culpa no es tuya, mi corazón se rompió en mil pedazos cuando supe que tu amor le pertenece a otra mujer. Ojalá puedas ser feliz con ella algún día. Siempre tuya, Marisol. Oye, ¿tú crees que la Margarita querrá comer algo? No creo. ¿Sabes qué? Yo la veo más achacada que nunca. ¿Tú hablaste con ella hoy día en la mañana? Sí. Pero sé que iba a pegar con el asunto del René. Hasta creo que le mandó una carta. Ay, pobrecita. Oye, nada de pobrecita. Las mujeres tenemos que ser valientes y mandar en la punta al ser los hombres que no nos quieren. Igualito como lo hicimos nosotras dos con el René. ¿Sabes qué, Pamela? A propósito de eso, el David fue a desmayar el kiosco. Me imagino que no le habrás dado la pasada a esa sinvergüenza. No, pero me estuvo diciendo algunas cosas que me quedaron dando vuelta. Como por ejemplo que no era verdad que tú habías terminado con él, sino todo lo contrario. Y tú le creíste. Ay, por Dios, que eres ingenua, Gaby. Si te digo que yo le di filo es porque así fue. Sí, pero es que también me dijo que tú me estabas utilizando para alejarme de él. Y que tu amistad no era sincera conmigo. Pero qué tipo tan canalla. Seguramente hizo eso para indisponernos. ¿Cómo ahora se quedó sin pan ni pedazo? Si yo no quiero creer en lo que el David me dice, pero es que... Mira, tú quedate tranquila. Mira, yo te juro que miami está contigo en lo más sincera que hay en este mundo. Y si el David piensa que va a volver a reírse de nosotros, está muy equivocado. ¿Cierto, amiga? Ay, padre, yo trato de ayudar a mi familia, pero no me escupieran y las cosas están cada vez peor. Pero tú eres fuerte, Macarena. Y Dios te va a dar fuerza para seguir adelante. Deja que el señor guíe tus pasos. Bueno, fui al banco de Vallecito a ver si había alguna solución para pagar todo lo que debemos. Y el Ejecutivo efectivamente me confirmó la sospecha que tenía Diego Jacinto. Mi papá tiene plata en el extranjero. Entonces no habría problemas. No, sí hay problemas porque no sabemos dónde está esa cuenta. ¿Cómo? Bueno, es que mi mamá que me mandó a votar todas las cosas personales de mi papá cuando supo lo de la Marlene. Ahora que me acuerdo, aquí trajeron unas cajas con ropa, con fotografía. ¿Y yo trajeron para acá? Sí, claro. ¿Y no había algún documento o algo que me pudiera servir? ¿Se acuerda? Ahora que me acuerdo. Sí, claro. Había una agenda. Una agenda. Pásamela. Pero ahora no, ahora. Es un poco complicado porque no la tengo a mano, ¿entiendes? Tendría que buscarla y... Ven a la noche y te la entrego. Chadrián, yo sé que estás preocupado, pero mi mamá no va a abrir la boca si me dio su palabra. Pero sí, es lo mismo. Me dijiste la otra vez, ya hablaste por la radio. Bueno, pero yo no tengo la culpa de eso. Además que, mal que mal, los dos quisimos estar juntos, ¿no? No, no, ¿sabes que no es así? Quiero que te quedes una vez por todas bien claro. Yo no estoy enamorado a ti, entiéndelo. No inventís más cuestiones, por favor. ¿Qué? Eso, los dos somos personas grandes. Los dos sabíamos lo que hacíamos. Estábamos ahí, me dejé llevar, tomé vino. Tú también tomaste, bueno. O sea, porque estabas borracho. ¿Me estás tratando de decir que no te acordás lo que me hiciste? ¿Eso es lo que me querías decir? ¿Por qué no mejor te vas, Isabel? ¿Querés que te diga lo que pienso de ti, Adriana? Creo que ni un poco hombre. Creo que ni un cobarde. Y para que sepáis, yo tampoco quería estar contigo. Yo también estoy arrepentida de haberme metido esa noche contigo. Hola, Marlene. ¡Ay, Diego! ¡Qué plancha más grande me pillaste arreglándome, oye! Ah, bueno, si tú quieres vuelvo en otro momento. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Sí, yo ya estoy lista, ya. ¿Sí? ¿Cómo me veo? Rica. Era justo lo que quería escuchar. Ya, ¿dónde vas a llevar a almorzar? Ah, mira, es que ahí vamos a tener un pequeño problema, porque resulta que yo tengo mucho trabajo, así que pienso que lo mejor en estos casos es que almorcemos acá. ¿Qué te parece? No, no, pues nada que ver. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Es que la Susy y la Roxy son un poquito copuchentas. Entonces al final tú y yo no podríamos hablar de nada. Ya, ya, ya. Sí, yo sugiero otra cosa, que me lleves a un bonito restaurante en Vallecito. Ya, está bien, vamos. ¿Sí? ¿En serio? Ya, estupendo. Además que tengo unas ganas locas de comerme una ruta, la encosta, así que un gozo. Perdóname, Jacinto, pero todo el mundo sabe qué clase de mujeres son. Mira, yo no tengo por qué darte explicaciones. Total, estamos separados, ¿no? Ah, ya, entonces tú te sientes orgulloso de ir al diablito y meterte con la primera mujer que se te pone por delante, ¿no es cierto? Sí, sí, fíjate, me siento muy orgulloso por tu noche. La verdad es que lo pasé fantástico. Sí, me divertí mucho, bailé como loco con una de esas mujeres que tú desprecias tanto y con ella me sentí más feliz de lo que jamás me sentí contigo. No, si esos dos se van a separar. O sea, la Paula está decidida. Y Jacinto se está mandando de una gracia a otra. Sí, oye, tu hermano, esa que se mandó en el diablito fue patética. Cuando yo lo vi en el aguijón casi me muero. Más encima con esa rota de la celia Maki. No, tu hermano está rayando la papa. No, y justo ahora, ¿qué más lo necesito, al imbécil? Sí. Bueno, ¿qué pasó con la cuenta esa de tu papá? Ah, bueno, el padre Lorenzo me dijo que tenía la agenda de mi papá guardada por ahí que la iba a buscar. ¿Qué agenda? La de mi papá, pues si en algún lado está anotado dónde está esa plata, tiene que ser ahí. Necesito la agenda, Adrián. Macarena me la pidió. Bueno, padre, pero la agenda es la única cuestión que tengo para poder seguir con la investigación. Tendrás que retrasar la investigación. Quiero la agenda, ¿y ahora? Bueno, pero es que no la tengo, o sea, la tengo, pero no sé dónde está, pues me entiendes, tendría que entrar a buscarla. Oye, tienes que buscarla esta misma tarde, ¿ah? Macarena va a ir a la noche a la iglesia y tengo que entregársela, es muy importante. ¿Y para qué quiere la agenda, Macarena? ¿Qué pasa? Es que los salgarañazos están en la ruina. Y a lo mejor esto es lo único que pueden salvarlos. Gregorio depositó una plata fuera del país. Y a lo mejor en la agenda está el nombre del banco. Porque nadie sabe dónde está el dinero. Ya, está bien, sabe que, mire, la voy a buscar, la voy a encontrar y se lo voy a llevar a la parroquia y ya no es tarde. No me falles, Adrián. Es muy importante. ¿Qué Dios te bendiga, hijo de mí? Oye, ¿y esta carta? Llegó en la mañana. Léela. Oye, esta mina estaba súper agarrada de ti, ¿eh? ¿Vos lo dijiste, po? Estaba. Pero el problema es que ahora no quiere saber nada más de mí, po. Oye, tranquilo. En cualquier momento te llama de nuevo por teléfono, se ponen en la buena, salen y listo el bote, po. No, si eso no va a pasar, Ricardo. La mina está súper disolucionada de mí y razones tiene para estarlo, po. Oye, ¿y tú no habéis sabido nada de la flaca, Lucía? No, y ¿sabes qué más? No me interesa, ya. Oye, es que las mujeres están muy fregadas. ¿Ya viste lo que me hizo la fresca la Celia anoche, po? Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Por último, la Celia es sincera con vos, po. En cambio, la Lucía me mintió, ¿caché? Y me mienta a mí, me mienta a todo. Oye, perdón, ¿puedo hablar contigo un poquito, Ricardo? No, ahora no puedo, estoy ocupado, ¿no, eh? Por favor, ¿podemos ir a hablar afuera? Esa René, Petit, en vez de hablar tanto por esa radio emisora, debería aclarar su situación y todos los líos en que se mete. Mira, que al hacerme pelear con un amigo toda la vida que ya no viene a comprar el pan y le di a ese pan... Bueno, le voy a llevar este otro pan, ¿eh? Sí, pero que si me la tira por la cabeza también, va a saber cuántos pares son tres moscas. Antonio, le dice. Señorita Celia, ¡ay, qué gusto verla! Y felicitarla porque usted anoche ha bailado como nadie, hombre, es lo mejor que he visto, ¿cierto? Es lo mejor. Qué amoroso, muchas gracias, muchas gracias. Permiso, señora. Señorita Celia, perdón, no se lo tome a mala, pero para otra vez, ¿por qué no baila hasta un poquito más temprano? ¿No ve que hay gente que trabaja aquí y no se gana la vida precisamente meneándose? Están meneándose, claro. Lo voy a tomar en cuenta. Adiós. 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 Adiós, Ricardo. Adiós. Pero Leticia, ¿cómo le dices eso a un artista, a un alma sensible? Antonio, y tú tanta reverencia y tanta cosa y olé, ¿qué es eso? Hoy lo mejor que se ha visto te están poniendo bien verde, te voy a decir. No jamás yo, viejo verde, jamás. Yo soy un anciano maduro, Leticia. Sí, sí. Bueno, ahora que la muchacha tiene su cuerpo, lo tiene, claro. O sea, bueno, una mujer parecida a esa debería encontrar a René y no meterse con ese atablo, ¿verdad? ¡Muérgale! Un, dos, tres, muerto. Me caigo si René se mete con una como esta, oye. Ricardo, yo no te traje acá para pedirte disculpas. Bueno, si no viniste a eso, entonces ¿para qué? No tenemos nada que hablar, Celia. Chau. ¡Para! Yo no he terminado todavía y me vas a tener que escuchar. Siéntate. Yo sé de que a ti te pareció que se me pasó la mano con el show del Diablito. Pero quiero que sepas que si yo realicé así el show, fue para que tú te sintieras orgulloso de mí. Para que te dieras cuenta de todo lo que yo soy capaz de hacer para deslumbrar al hombre que amo. Me sentí súper orgulloso, Celia. Realmente me deslumbraste. Bailando pilucha delante de todos esos pescadores, ¿cómo se te ocurre? Ricardo, a ti lo único que te tiene que importar es que yo soy tuya y de nadie más. Ricardo, yo no soy tonta. Yo sé de que muchos de esos hombres sueñan conmigo. Pero yo, corazón, te quiero a ti. Desde el fondo de mi alma te quiero a ti. Y por favor, Ricardo, tenés que creerme. Sí, te creo, te creo. Entonces ahora nos casamos, tú entera de blanco y yo de frac, ¿eso? Celia, yo soy tonto, pero hasta el mediodía nomás. Ricardo, escúchame. No, escúchame tú. Si quieres seguir conmigo está bien, perfecto. Pero sin ningún compromiso. Mira, no vamos a andar caminando por la caleta así de la mano como si fuéramos novios que pretenden casarse. ¿Está claro? ¿Sabe qué, joven? Yo ya sé lo que voy a pedir. Dígame. Él quiere una langosta, bien grande, con salsa de pebre, eso sí, pero harto pebre. Pebre. Sí, pebre. ¿Conocés usted el pebre? Sí. ¿Y con qué quiere el acompañamiento de su langosta, señorita? Ah, sí, con papas fritas. Papas fritas. Oye, ¿qué le cuesta a usted, mi amor? Sí que era un plato grande de papas fritas y al lado le pongo un porrón de ketchup. ¿Ya? No, ¿sabe qué? Me han estado saliendo como granito en la cara y ando en la onda de cuidarme el cutie, ¿me entiendes? Así que no, dije lo solito nomás. Papas fritas nomás. Papas fritas. ¿Y el caballero? Ah, yo. Un pico sour. Muchas gracias, nada más. No estoy bien. Con permiso. ¿Pero cómo, viejito? Me invitas a almorzar a mí, ¿no es que no vas a pedir nada tú? A ver, ¿acaso dije algo que te molestó, oye? No, 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 Marlene, ¿qué estás diciendo? Mira, lo cierto es que lo que más me gusta de ti es esa cosa tan auténticamente de pueblo que tú tienes. Lo mismo me decía mi Gregorio cuando me invitaba a comer. Sí, ¿no? La última vez que me llevo a Jamaica. Ya, a ver, ahora que estamos hablando de tu, bueno, de don Gregorio, ¿recordaste por casualidad el asunto que te dije de las cuentas bancarias, Suiza? No, nunca. O sea, a ver, espérate, así como... Acordarme, así como quien dice perfectamente, no. Ah, ya. Pero sí, mi Gregorio, iba a esquiar a Suiza. Ahora, yo no lo acompañaba porque yo no sé esquiar, entonces una... No, 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 no es una persona... No, si esquiar ya está bien, está bien, es un adelanto, o sea, iba a Suiza. Pero yo necesito saber del otro, algún nombre, algún banco, algo que te recuerdes, no sé. Parece que sí, parece que sí, algo me dijo, pero lo que no me acuerdo es que si me lo dijo cuando empezamos a estar juntos o me lo dijo después. Mira, Marlene, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero tu información es fundamental para la familia del Garañaz, así que si sabes algo, por favor, dilo. Claro, porque la familia anda detrás de la plata de mi Gregory, pues, mi amor. No, 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 vale, vale, un momentito, no, es que tú no estás entendiendo... Shh, pero aquí está. No te preocupes, no te preocupes, no te hagas problemas, viejito. Si yo entiendo de esos líos de plata, ¿ya? Entiendo perfectamente. Ahora, si esa platita existe, si esa platita existe, yo te prometo, de todo corazón, que voy a hacer todo lo que está me alcanza por encontrarla, ¿ya? Si es cosa, es cosa de que yo eché a andar para atrás la película y saco y me acuerdo de todo, ¿ya? A ver, what are you talking about, Paula, como eso, no, no entiendo muy bien estar juntos, ¿cómo? Que ahora que yo estoy solita, tú y yo nos podemos casar. ¿Casar? Tú y yo. ¿Nos podemos casar? Claro. A ver, a ver, a ver, a ver, wait, wait, te quisi, Paula, por favor, tómatelo con calma, mira, no, 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 escúchame, yo te tengo mucho cariño, tú me caes muy bien, pero, pero, ¿casarnos? Pero si fuiste tú el que me pediste que yo me separara de Jacinto, tú me dijiste que me separara de Jacinto, así podíamos nosotros estar juntos. Sí, Paula, pero wait, te quisi un momento, Paula, yo te dije que te separara de Jacinto porque tú no lo quieres a él, y él muy triste y provoca mucha infelicidad estar casado con una persona que uno no quiere, Sí, pero casarnos, Paula, para casarse es una decisión muy grande, es un compromiso, es un evento más, no le voy a una persona, eso hay que pensarlo muy bien, hay que ir madurando. Pero, señor, te repito. Uno tiene que llegar a más a ese momento con absoluta libertad de poder decirlo, uno no puede estar, llegar y casarse por presiones, Paula, por favor, ¿o qué? No, vamos a morir. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y a ti, qué te pasa? No. ¿Querías hablar conmigo? Sí. Bueno, en realidad, quería decirte algo. Sí, René, si uno pudiera escoger de quién enamorarse, yo me habría enamorado de ti. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, que uno no manda el corazón. ¿Y eso quiere decir que estás enamorada? Pero mal enamorada porque a mí tampoco me corresponde. Bueno, algo que tengamos en común. Ya no estáis enojado conmigo, ¿cierto? Ay, Lucía. ¿Sabes qué? Para mí, imposible enojarme contigo. Que René y Lucía arreglen sus problemas entre ellos. Nuestra amistad no tiene por qué terminarse por eso. Sí, es lo que yo digo también, hombre. Pero te llevo unos panes de regalo y tú me los has lanzado por la cabeza. Bueno, pues, sí, sí, sí. Te dijiste que mi hija era una cualquiera. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho eso, no de tergiversas. Yo dije que mi hijo podía enamorarse de cualquiera, mujer. No, no, no. Palabras va, palabras vienen, no. Así es solo de menos. Lo que importa es la intención y tú lo dijiste con muy mala intención. Oye, no se peleen. Pues no sean cabros chicos, por ser. Pero si yo no me peleo, Leticia. Pero no voy a aceptar que tampoco me pongan palabras en la boca con buena o mala intención. Mira, Antonio, yo le pedí al santo en su propia nimita que nosotros hiciéramos las paces y que nos tratáramos como buenos amigos que somos. Bueno, y Bruno, mi marido, ¿estuve de acuerdo? Sí, sí, lo reconozco, estuve de acuerdo. Con duda, sí, lo reconozco, pero... Es que además me lo pidió ella, ¿no? Claro, si además ustedes siempre han sido tan buenos amigos. Sí, por ser. Casi siempre. Me encantaría contarles las cosas santas que han pasado en mi casa para que vieran de una vez por todas que nuestra amistad está bendita, pues. Pues yo no digo lo contrario, Elvira. Y digo ciertas cosas nada más que para aclararlas y que no se repitan las situaciones estas, ¿no? Ah, aclarar, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que aclarar? Si se trata de tu hijo, yo te puedo... No, no, se trata de tu hija, hombre. Que tu hija pase la noche fuera de la casa con otro tío, hombre. Pero que después le eche la culpa al santo. ¿Qué estás tratando de decir? Que tu hija no es ninguna santa, ni tampoco es santo el otro que ha pasado la noche. Pero que no metan a René en el... No, no, Antonio, por favor, no digas esas cosas y yo te voy a ir a explicar. No, 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 no. ¿Qué pasa? Que me voy a hacer raja. Mira, y si sigues hablando de mi hija, te voy a romper esa cabeza en la que tienes puras porquerías. ¿Qué porquerías? Es que no te he dicho este, oye. Y hay que asentárselo. Y tranquilamente y en silencio. Oye, anda a joder a otro, ¿eh? ¿Cómo te fue? ¿Lograste sacarle alguna información a esa chusca? Ay, se me va a imaginar. Mira, no sé, lo único que me queda claro es que esta niñita es bastante más astuta de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices tú? A ver, mire, ¿cómo le explico? Resulta que ella de pronto me dice que sí, que recuerda una cuenta corriente en Suiza. Mira. No, o sea, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que al rato dice que no, que no recuerda nada o que necesita tiempo para recordar. Raro, ¿no? En todo caso, fue un almuerzo perdido. O sea, completamente perdido. Díte, Alfonso, lo que tú viste que almorzar con ella. ¿Almorzar? ¿Podemos llamarle almuerzo? Mire, ¿quieres saber lo que ella pidió? Langosta, con papas fritas y harto, harto pebre, con harto ajo, con harto ajo. Por favor, pero qué rotería más grande. Oye, no entiendo cómo Gregorio me engañó con esa, no sé, muerta de hambre, no entiendo. Bueno, discúlpeme, pero yo señora Regina llevo hasta aquí. O sea, yo no tengo estómago para seguir con esto. Ella no puede salir con esa. No te ocupes, Diego Alfonso. Mira, si ella al parecer no sabe nada y entonces no vale la pena que siga frecuentándola. Oye, lo malo es que volvemos a punto cero, pues mi hijito, sin ese dinero, no sé, nosotros vamos a terminar en la calle. Oye, disculpa que no haya estado tan abundante la comida, pero estamos al final de mes, la Lorena te revisa todos los gastos y yo no le puedo decir que estoy comiendo por dos. No, si me estaban súper bien las atenciones, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que hay que apretarse el cinturón, si hasta a los que tienen les llega la desgracia. ¿Sabiste lo de tus amigos a los algarrañás? Sí, dicen que tienen problemas de plata. ¿Problemas de plata? Están en la ruina. ¿A dónde hacer? ¿Qué? Yo sé que la cuestión del oro no funcionó, al viejo Tiberio tampoco le funcionó, pero los algarrañás tienen... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Tienen puras deudas, vos. Si el viejo Gregorio antes de morir los dejó en la acuerera. Mira, ahí está la señorita Macarena, en el banco pidiendo un préstamo. Le fue mal. Si hasta las casas tienen hipoteca, vos. Yo creo que van a terminar en la calle. Oye, quizás yo podría hacer algo. Claro, trae la vida aquí al chalebo, así yo le tengo que traer comida a los dos. Hoy a la noche yo no voy a venir, así que pórtate bien o hagas el acero. ¿Cuándo ha hecho el acero? ¡Ven, tuve una aire para la boca! ¡Para la boca! ¡Para la noche yo! ¡Para la boca! ¡Para la boca! ¡Para la boca! ¿Y a vos qué es lo que te pasa? ¿Te importa? Pero claro que me importa, vos eres mi hermana. Y ahora te acordás, ¿verdad? Oye, ahora espérate un poquito. ¿Qué es lo que te he hecho yo? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Estás enojada? Me pasa que te encuentro poco sincera. Que mostráis una cara y tenís otra. Eso me pasa. ¿De qué estáis hablando? Del René, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el René? ¿Tú crees que soy tonta? ¿Tú crees que yo no sé que andáis con él y que no sé con cuántos hombres más? ¿Tú crees que es muy rico que digan que tu hermana es una...? Pero oye, ¿sabes qué, Margarita? A mí me importa bien poco lo que diga la gente porque la gente siempre va a hablar, oye. En todo caso, el René y yo somos amigos, ¿ya? Bueno, últimamente él me ha dicho que yo le gusto un poco, pero... Pero a mí no me pasa nada con él. Y a ti te encanta eso, ¿verdad? Te encanta que el otro ande baboso por ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te rayaste tú, ah? No, no me he rayado. Lo que me pasa es que me tenía hasta aquí. Es que estoy harta de ser tu hermana. Tengo que haber hecho algo muy malo para que me tocara vivir contigo. ¡Eso! Voy. Hola, Gaby. ¿Podemos hablar? Yo ya hablé todo lo que tenía que hablar contigo, Daddy, así que déjame tranquila. ¿Pensaste lo que te dije sobre la Pamela? ¿Hablaste con ella? Sí. Y la Pamela me dijo que eras un mentiroso. Y que lo único que te importara es seguir jugando con las dos. No seas injusta conmigo, Gaby. Lo que yo siento por ti es de verdad. Y para que vea y que es cierto, mira, te traje esto. ¿Y esta pulsera? Es para ti. Yo mismo la hice. ¿Te gusta? Sí, es linda. Pero no, no puedo. Escucha, Gaby, escucha. Mira, si no me querís volver a ver nunca más, está bien. Pero por lo menos, ¿acepta esta pulsera como prueba de mi amor? ¿Lo que pasa, Daddy, es que la Pamela no... No, no, Gaby. Porfa. ¿Viste que te queda bien? Mira, Flavia, yo necesito un verdadero cambio de look para dejar impresionado a David, ¿me entiendes? Ya, pues busquemos algo aquí. Esta revista tiene súper buenos peinados y cortes. Puede ser algo como esto o algo así. Este me gusta. Este está súper sexy. Este quiero, házmelo. Ya, pero te digo al tiro que para hacerte este peinado yo tendría que cortarte un poquitito las puntas. Podríamos hacer unos reflejitos para la luminosidad de la cara, ¿cachai? Bueno, ya házme lo que tú quieras. Yo necesito recuperar el terreno perdido con mi bololo, así que... Vaya, qué arrojita. Hola. Hola. Amorcito, ¿qué le hiciste a la Sarita Contrera? No, ¿por qué? Porque, pucha, llamó a la guardia, oye, pero desespera, poco menos que te quería demandar. Ay, la vieja naraca. No le hice nada. Le corté un poquito las puntas y le hice esos reflejos que tú me enseñaste para la luminosidad de la cara. Sí, mi amorcito, pero a ti sé que le dejaste un pelón al lado derecho y que los visos famosos le quedaron como canas, más bien. ¿Saben qué? Yo las dejo ya. Chao. Pero, Pamela, ¿y tú cambias luz? Mira, dejémosla para otro día, ya. Chao. Ay, pucha, nomás, me andai puro corriendo la clientela, nomás. Lo que tú sabes es que no contamos con el voto femenino, así que tenemos que diseñar una estrategia para captar ese voto a la mujer. Bueno, me mandamos a hacer unos aretes, entonces, que digan... No, 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 pero usted es un porfeado que no tiene nombre. Realmente, yo se lo advertí, ¿ah? ¿Qué pasa, mamá? Que vengo de hablar con unas mujeres en la galeta y nos piensan votar por usted el domingo porque dicen que no le perdonan lo del diablito. Yo sé que lo dicen mal, sí, pero no importa, igual tengo el apoyo de los hombres. No, pues si los hombres no cuentan, Chinchi. ¿Cómo que no cuentan? No, porque aquí en esta galeta siempre los hombres han hecho lo que las mujeres han querido, ¿cierto? Y entonces nos van a cambiar de la noche a la mañana porque usted se frunce de repente. Escucha a tu madre, escucha lo que está diciendo tu madre, pon atención, ¿te das cuenta? Tenemos que diseñar una estrategia para captar ese voto femenino. ¿Qué sé yo? Fotografía, ¿te te puedes tomar? Llaveros. Con las mujeres, llaveros. Otro disfraz, quizás. Es que a mí se me ocurrió una idea. ¿En serio? ¿Cuál? Yo creo que es genial, ¿ah? Pero necesito la lucrecia. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se le ocurre que va a haber gente de afuera organizando la fiesta? Pero ya se los dije, hablo en chino, ¿qué? Esta es una noche especial, la noche del santo es una noche particular. Se necesita personal especializado para ese tipo de cosas. Vamos, un momento, pues. Gente que sepa poner buena música, tener buenos tragos, buenos garzones para tener a mis invitados. ¿Cómo, cómo? Oye, ¿sabe qué más, don Teirio? Pare la cuestión. ¿Sabe? Nosotros podríamos haber hecho perfectamente todas esas cuestiones. Con decirle, no, espérese, con decirle que nosotros ya habíamos incluso encontrado unas canciones re lindas, románticas, esas mismas que le gustaban a la Adrián, pues. Oye, córtela, contigo, córtela. Ah, mire, nosotros somos los administradores de esta discoteca, ¿ah? Y si usted trae gente de allá afuera, nosotros no vamos a agarrar ni uno, pues ya andamos pato. A ver, a ver, a ver, a ver, de eso no se preocupen. Todas las ganancias de esta noche van a ser para ustedes. Es por ir ahí, te guiré, y también para mí, que soy el dueño del local. Don Teirio, porque si usted quiere, nosotros nos echamos el pollo al tiro, ¿pero sabe qué? Nadie va a ser capaz de organizar esta fiesta mejor que nosotros, se lo digo al tío. Además, tío, acuérdense que la Adrián se me presó en la calle y me saludó, ¿ah? Y uno saluda a la gente que quiere, ¿no? Cualquier pelagato que no conoce. Ok, 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 ok. Si ustedes quieren que la noche del santo sea un éxito de verdad, anuncienlo por la radio, pues. Eso sí que la Adrián se los va a agradecer. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Y? ¿Y? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, venga, venga. Creo que necesitas esto. Todos los éxitos en un solo disco. Otro milagro de santo ladrón a la venta en todo el país.